Y esto es para la raza pesada Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Juan Marta era guerrido Y temido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno En la estación de Morita Lo aprendieron los rurales Lo llevaron a presidio Policías y federales Su madrecita lloraba Lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito Yo me río de la cordada Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pasando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta